Imagínate tú y yo en la costa del sol Escapando de todo, una historia de amor El viento juega con tu pelo, tan bonita como el cielo Lo único que quiero es llevarte lejos En mi Vepa Azul, de norte a sur Todo lo que me gusta eres tú En mi Vepa Azul, de norte a sur Yo te voy a llevar, no hay nadie como tú Voy a pegar esta canción y ganar la lotería Y de una vez por todas, dejar la hostelería Comprar una bespa, pa' fugarnos juntos Qué bonito sería, tú y yo contra el mundo De buen rollito, solitos, comiendo nuevecitos Me gusta ese bikini, mejor si te lo quito Qué rico, mi niña, te de brociadita Tú tienes un flow Que flipa, flipa, flipa En mi Vepa Azul, de norte a sur Todo lo que me gusta eres tú En mi Vepa Azul, de norte a sur Yo te voy a llevar, no hay nadie como tú En mi Vepa Azul, de norte a sur Todo lo que me gusta eres tú En mi Vepa Azul, de norte a sur Yo te voy a llevar, no hay nadie como tú Vámonos lejos de esta ciudad Solo es tú y yo, solo tú y yo, y nadie más Acelerando sin mirar atrás Con el Cora 180 Sabes que somos como el gym y el jam Tú eres mi plan Tú me pones a 300 como Formula One Si la cosa va bien, te presento a mi abuela Yo te llevo pa'l Caribe y recorremos Venezuela En mi Vepa Azul, de norte a sur Todo lo que me gusta eres tú En mi Vepa Azul, de norte a sur Yo te voy a llevar, no hay nadie como tú En mi Vepa Azul, de norte a sur Todo lo que me gusta eres tú En mi Vepa Azul, de norte a sur Yo te voy a llevar, no hay nadie como tú Yo te voy a llevar, no hay nadie como tú